Yo acá me puse una fábrica de waffles y no paro a sacar, está recién sacadito, caliente, ahí va. ¡Qué rico! Este me lo probás, no lo voy a hacer con semillas, va a quedar bárbaro. Vamos, semillas, porque las tenemos que consumir todos los días, porque son ricas en grasas saludables, porque como dijeron recién... Lo que dijimos, la grasa es copada. Eso y vamos con esto, pero la cuestión es cómo consumir las semillas. Bueno, es cuestión de agarrar una semilla, la digiero y ya está. No, hay que darle una onda, porque no somos pájaros, no tenemos buches, ¿sí? Si comés la de estas y sin tostar, no tiene gracia. Por eso tenemos tantas muelas, porque el ser humano tiene que moler el tema de legumbres y cereales. Ahora, tenemos semillas crudas, el primer paso es activar. ¿Qué es activar? Simplemente vaso, en verdad un frasco también, ponemos agua y seleccioname una de esas tres semillas, Bonarda. Vamos a poner estas de lino. Ahí está, perfecto. Lino. Parece bichitos, por eso me gustan. Y el lino va a empezar a desprender algo que se llama linaza, entonces no se asuste si le queda una gelatina. Recién me dijeron, no, Pablito, yo consumí, pero tiene una gelatina. Pero está bueno que le pasa a esto. Claro que sí. Esto es. Mostralo, mostralo. Se pone como brillante. Bien, eso es una gelatina. ¿Y esto lo puedo poner acá? Claro que sí. Si la activamos correctamente, o sea, un día 24, 42 horas, ya lo podemos ingerir sin moler. Ahora, no tengo tiempo. Te voy a poner miel también. ¿Puedo poner miel? Me encanta la miel también, genuina, ¿no? Rica miel. Bien, ahora, la vida es tan simple que no tenemos tiempo y las tenemos que moler sí o sí. Pero antes, bien, ¿no? No, muy bien, muy bien. Porque muchas personas las consumen sin molerlas, sin molerlas en agua y realmente no tienen el poderío que tendría que tener para la salud. Y esto se despertó. Pasan de larga. Claro. Como comerla despierta. Eso, cuando vos activás no estás hidratando, estás activando, le estás dando vida. O sea, estas semillas están durmiendo acá. Y es importante saber que cuando dale la vida, lo que hacen las semillas son bajar el colesterol. O sea, son muy buenas para las personas que tienen el colesterol alto. Muy bien. Bueno, si fuiste al médico y tenías el colesterol alto, te dijeron chía, lino. Exacto. Lino. Lino. Todas las mañanas, una cucharita de chía así correctamente activado, el colesterol malo, lo bajamos y el bueno lo subimos. Lo subimos exactamente. Muy bien. Y vos mandándote la pastillita, mirá que fácil. Hay que dorar las semillas también, Narda, por favor, sartén medianamente caliente, no muy caliente. Esto, eso sí, se queman de nada. Entonces, calentá la sartén primero. Eso es fundamental. Lo ponés ahí, lo tenés que mover. Las negras no te vas a dar cuenta, pero te vas a dar cuenta con las otras. Se queman de mirarlas nada más, ¿eh? Vamos para el humilde. Van a empezar a hacer ruidito. Ahí está, sésamo blanco y negro. Pero quemaditas son ricas también, ¿o no? Sí, pero... Pero no hay que quemarlos, ha sido graso. Ah, muy bien, perdón. Se quemó, me va a hacer, se quemó la sartén a la sartén. Yo me confío, por eso estoy acá, chicos. Quiero hacer mi vida más simple. Para, Sandra, que está todo junto, ¿no? Sí. Como nutrición, salud, cocina, rica, no cocina solo de... No, además el primer, el primer, el alimento es el primer medicamento. O sea, el alimento es la realidad. Somos los que comemos. Totalmente. Y vos con la alimentación podés prevenir cualquier ingesta de medicamentos que tanta gente toma, ¿no? Sí, el otro día me dijeron cuántas horas de promedio estudiaban en la facultad de medicina en general. No todas, pueden empezar a decir acá, fueron cuatro, tres, ocho, tres, veintidós. Un médico que se recibe, cualquier médico que va a salir a la guardia. ¡Nueve! ¡Nueve de nutrición! Y de hábitos saludables. O sea, están preparados para las enfermedades, pero no para prevenirlas. Claro. ¿Cualquier cosa? ¿Cómo nueve horas de nutrición a un médico? Y uno le hace caso a lo que te dice que tenemos que comer. No, pero se están modificando las currículas porque se están teniendo cuenta que la verdadera, la verdadera, la verdadera, es el tema de la prevención, ¿no? Ya está, mientras chaca, 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 hace ruidito. ¿Así las querías? Ahí está. Ahí, ponemelas en el mortero, mientras tanto semillas molidas. Para que queman, semillitas queman. Porque sí o sí hay que molarlas, no es que las tuestas las duro un poquitito y las pongo en la ensalada o en la preparación. Luego las tenemos que moler. Tranquilo. Y si le ponemos sal, hacemos el famoso. ¡Oh, más, tío! Muy rico, muy rico. Muy bien. Bueno, si queremos tener un buen hierro, sésamo negro. Ahora queremos calcio, sésamo integral. Y ácidos, grasos esenciales, sésamo blanco. Las semillas tenemos todas. Eso no sabía que eran distintos. Claro, esa es la diferencia entre estas tres. O sea, quiero calcio. Dame que me hago la pica. Vamos, qué rico. Vamos con el calcio, sésamo integral. El sésamo integral tiene hasta ocho veces más calcio que la leche. No digo que la leche esté mal, ¿no? Pero tenemos una buena cantidad de calcio en las semillas. Pero es un buen lugar donde refrozarás. Te podés comer tu yogur y ponerle las semillas. La semilla va a estar, es importante. ¿Dónde ponemos las semillas? ¿Cuál sería el vínculo de las semillas? Licuados, por ejemplo, jugos en agua, ensaladas, en las hamburguesas quiso santi. En estos waffles también le podemos poner semillas. En la panada de las milanesas. Claro, en todo, en todo le tenemos que poner semillas. Pero si no las vamos a cocinar... Vas a poner, ¿qué es en la pechuguita? La odio un poco, la pechuguita de santa. Si, rebosada con semillas. Me tiene un poco podida. Así las quiero, que es la nueva moda. Pero si te pones así, va a quedar bien. Es importante, ¿no? Recordemos que si bien son grasas buenas, hay que tener cierto límite porque tiene calorías. Debe ya, obvio. Es un gran cantidad de calorías. Dale, pon las calorías. Pero está bien. Ahora le ponemos un poco así. Hay que vivir la vida. ¿Sabés lo que pasa? Es que si estás todo el día mirando eso después, le das quita bronca que va. Y como dice, come cualquier cosa después. Y ni mira. No mira los ingredientes. Semillas con sal, a esto que tenía miel. Sal y miel junto. Hermoso. Lo mejor, ¿eh? ¿No es como bien? ¿Esto me los vas a probar? Sí, total. ¿Harina de almendras me los vas a probar? Sí, totalmente. Me como una hora. Muy bien, ahí está, tibiecito. Ahí está. Estamos con esto, ¿eh? Increíble. Van quedando, ¿eh? Lo que vamos a comer hoy. Y esto con esta formita loca. Ah, están calientes. Cuidado, ¿verdad? En breve, ouch, volvemos y comemos. Me quemé. Te quemé. Te quemé. Te quemé. Vamos, vamos. Sí, vamos. Vamos. Yo sirvo. Ay, qué rico. Pancito de manteca. Podemos comer estas tibias, frías y calientes. También pueden ir a la lonchera del colegio. Perfecto. A ver, está acá. La cosa. Y la podés mandar. Pan separado. ¿A ver quién es ella? La comecita. Es espectacular. Es espectacular. ¿Puede remolacha? ¿Por qué decirle que no? ¿Puede remolacha? ¿Puede remolacha, nueces y cajín? ¿Cajín? Muy bien. Y súper económica, ¿eh? Por amor, pero eso es súper económica. Hablá de... Pará de la poca o cera. Si la sella se congelan, perfecto. Si yo tengo una pregunta, ¿esto qué es? ¿Qué es? No. Eso es yogur, espino, chorrito de aceite de oliva. En crudo. Apenita. Pimentón. Y podrías ponerle ajo, si querés. Y hablando de colgón, de lo que hablaron hoy, me encanta porque la mesa está... Es súper económico. Todas las vitaminas y minerales en el horno. Siempre que viene, la hacemos cuando. Cuando no viene, no se. Ah, no. Eres rebelde también, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Esa calentito ese, ¿eh? Tiene la pasta de calabaza ahí. Ah, esa pasta. Puntalo por acá. ¿Qué? ¿Puede waffle o waffle? Depende de dónde estés, con quién estés, y cómo lo quieran encierro. Acá te digo waffle. ¿Cómo te digo? The Beatles. Te digo los Beatles. ¿Sabés que depende también de cuánto alcohol hayas tomado? Ahí dice waffle. Pasámoslo guapo. Al cuanto de alcohol, el vinito. Pasámoslo guapo. Lindo a Sumerco, señora. Nos tomamos un vaso de minutito. Muy rico. Bueno, gracias por el programa. Por favor. Gracias, Novia, por venir. Gracias, Novia, por invitarme. ¡Coti! 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 ¡Coti no vuelve! ¡Coti no vuelve! A Coti le costó mucho, le costó mucho encontrar el baño. Nadie lo encontró, se abrió. No, para mí está tratando de hacer lo mismo, con la tapa en el hodoro, pero desde adentro. Con esto es rico, saludable, está bien. Además tiene muy buena pista, eso es importante. No es caro hacerlo, es económico. No, no, claro, pero para, Santi, confesemos, hicimos una cosa, pero le tenemos agregados extras que estuvimos rescatando de la heladera. La pasta de remolacha, el yogur, el repollo salteado tipo chucrut con pasas de uva, un aceite de ajo, todo lo que tuvimos, espinaquitas. Sí, espinaquitas crudas, buenísimo. Para la falta, la idea lo que hicimos fue agarrar la misa que había dejado el doctor. Toda colorida. ¿Viste el arcoiris de la habitación? Está hermoso. Ah, yo quería. Bueno, entonces se va a poner el hipo. A ver, ¿qué? Las tortillitas, piel. Está todo. ¿Todo aquí en el waffle, comiste waffle? Está riquísimo, lo quiero mojar en el aceite de ajo, ¿puedo? Ay, sí, yo también le mojaré. A ver, qué buena pinta. Ponelo acá. Yo te diría que saques un poco de aceite de ajo. ¿Este es el que era anticonceptivo? ¿Te parece? Este es el que sí, sí, con agua. Es espectacular. Con ajo y aceite, vos te comés una banana con ajo y aceite. Pica un toque. ¿A quién le dice que no? Ah, terrible. Mira, me había de decirte que lo rojo era peperochis. ¡No! Vamos a ver. ¡No! ¡Estoy muriendo! Ya, ahora, te quiero comprobar todo. ¡No, no, no! El doctor no está trabajando. A ver, bueno. Escuchame una cosa. Que venga, Loco. Pero que me... Toma, ¿crees? Sí, sí, a uno. ¿Sabés quién hace todo ese jardín? A ver, ¿a quién? Él dice Pia, Pica y todo. Pia, es verdad, que no puede ser Pia. Hacemos un montón de amigos, no van a ir visitando a quien tu vida más. Pica, ¿no? Pica era ahorrar tiempo o perder mucho tiempo. Lo que ando de hace, tipo, como que yo haga crochet. Pero vamos a ayudar. No quitaste una remera. Pero eso no es lo mismo. Pero pintura, me llevo bien. Bueno, pero... Pincel, me llevo bien con eso. Cortar, está todo bien. Vamos. Yo te, así como a pintar. Con la guapita y el... Bueno, no hay que resistirse, la idea es de Manuela. O sea... Y vos, porque me decís que me venís a ordenar, con llevarme a acomodar mi casa. No, yo me voy a cortar tu hija. Propongo un brindis para despedirnos. Gracias a todos. Gracias, gracias. Empezamos a hacer tu vida más simple. Esperamos que lo hayas disfrutado y nos estamos viendo siempre. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.